¿Qué es lo que se encuentra hoy? Que esta fase 2 del plan económico prevé una recesión aún más aguda en estos primeros meses y una caída abrupta de la inflación. Nosotros nos manejamos, como siempre dijimos, con recursos para atender al sector público que incluye todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y la vida pública de los santafesinos. Así que hicimos una propuesta acorde a eso. Seguramente vamos a seguir reuniéndonos, esta fue la primera reunión, hemos pasado a un cuarto intermedio y ellos se fueron a evaluar la propuesta que nosotros hicimos. Tanto ellos como nosotros hemos visto la misma foto hacia el futuro de la situación económica, porque ellos han coincidido que el proceso recesivo que se nos presenta y que se va a agudizar es tal. Así que después, más allá de lo que se pueda decir, yo me quedo con esos puntos en común, en esa coincidencia. Tanto los representantes de los trabajadores como nosotros coincidimos en una propuesta trimestral. Pero me quedo con la coincidencia, me quedo con la coincidencia que vemos las dificultades. Ese punto para nosotros es central, porque nosotros la oferta la construimos en base a eso. Una de las cuestiones puntualmente que se abordaron con mayor profundidad en la reunión tiene que ver con la lectura que hacíamos cada una de las partes de lo que se venía para este mes y los siguientes a partir de estas medidas, principalmente desde lo monetario, que entendemos que va a significar posiblemente una continuidad del descenso inflacionario, pero que al mismo tiempo va a profundizar el proceso recesivo. De hecho, las comunicaciones del propio gobierno nacional van en ese sentido, de entender que se va a estirar la recuperación económica, inclusive que se puede profundizar la recesión, sobre todo en algunos sectores. Y bueno, en esa lectura de cuánto podía ser la disminución o el tránsito de la futura inflación que pudiese haber en los próximos meses, puntualmente en los primeros meses de este semestre, es donde intercambiamos opiniones, posiblemente ahí o posiblemente de lecturas, generalmente el sector gremial tiende a entender que una macroeconomía va a ser más severa desde el punto de vista inflacionario hacia adelante, nosotros entendemos que hacia adelante nos va a golpear más el efecto recesivo que el tema inflacionario. Bueno, de esa diferencia de mirada, hacer una primera reunión, entendimos mejor, seguir trabajando en intercambio en equipos técnicos, en comisiones técnicas, para una siguiente reunión y poder llegar a una análisis de cómo se le denomina de síntesis o si se puede hacer una síntesis para poder entender o arribar a un mejor diagnóstico de lo que va a acontecer en estos meses.